Iniciando semana, ay qué bueno, qué bien, a gusto, contenta, qué tal el sábado, se cayó el cielo el sábado, ¿verdad? Sí, sí, este tiempo de aguas, no sé, fíjese si en todas las ciudades, pero aquí en Guadalajara, llueve y nos trastornamos, nos quedamos, yo tengo como cuatro semanas, no le miento, cuatro semanas sin teléfono de casa, cuatro semanas, y llueve y se me vuelve a descomponer, cuatro semanas sin teléfono, lo bueno es que nadie me habla, lo bueno, pero sí, este, digo, ya es too much, ¿verdad? Ya ha reportado y todo, y yo sé que deben de traer muchísimas cosas, se va el internet, se te va la luz, se inunda, o sea, aquí es un verdadero caos, pretexto para quedarnos en casita, por supuesto, haciendo cosas dentro de casa, porque de qué hay que hacer, hay que hacer dentro de casa. Espero que esta semana sea maravillosa para usted, mi reina, y traigo un tema fuertecín, porque nos hemos comprado la idea de que la violencia solamente existe de hombres para mujeres, pero si yo le platicara que hay mujeres maltratadoras y hombres maltratados, no me lo podría creer, ¿verdad? Pues fíjese que sí, y cada día estamos más en aumento, hay más en aumento. Esto que vamos a platicar durante esta semana va dedicado a todos los maridos, a todas las parejas, a todos los hombres que, este, de alguna manera sienten que no tienen voz en este asunto de la violencia intrafamiliar, pero generada por la mujer, ¿no? Y aquí le voy a decir, ay, pero que comparamos la fuerza física de un hombre con la fuerza física de una mujer, no es lo mismo, ¿no? Pero no únicamente violentamos a través del abuso físico, ¿no? También lo hacemos con palabras, ¿no? También con acciones o por omisión, pero a final de cuentas, claro que hay violencia. Todos conocemos este grave problema de maltrato o de violencia psicológica o de violencia física en las mujeres, pero no por parte de las mujeres con muchos hombres, con los hombres. Ahí existe, claro que existe. Me encantaría decirle que hasta hace poco no se había descubierto, no. Existe y ha existido todo el tiempo, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Tanto la violencia hacia la mujer como hacia el hombre ha existido, pero de una manera muy velada. Hoy por hoy se hace mucho más evidente, mucho más evidente. Y vamos a dedicarle toda la semana a este tema, ¿no? Está el tema de la mujer maltratadora, no la mujer maltratada. Sus conductas, vamos a ver sus conductas, tanto verbales como en el día a día, en el diario vivir. Y lo único que sí le digo es que en la relación de pareja, haga de cuenta usted que está A y B. Y en el día a día que estamos conviviendo, A aprende a ser como B y B aprende a ser como A. Y en determinado momento, sin darnos cuenta, se cambian los roles. Ahora A hace lo de B y B hace lo de A. Y entonces al ratito vuelven a cambiar los roles. Porque vamos de alguna manera adquiriendo ciertas conductas. Y si a esto le agregamos que probablemente por nuestra historia nosotros hemos tomado estas maneras de relacionarnos con la pareja, bueno, pues lo vamos a ir sumando como de a poco, ¿no? En el gota a gota. Entonces, esta semana vamos a platicar de esto. ¿Por qué se dan las mujeres maltratadoras? Entonces, ¿por qué hay hombres que permiten este tipo de maltrato? Porque siempre hay un roto para un descosido, reina. Hay hombres que permiten este tipo de maltrato. Si hay maneras de resolverlo, por supuesto que hay maneras de resolverlo hasta cierto grado, ¿sí? Hasta cierto grado. Así que este será el tema de esta semana aquí en su programa Dentro de Ti. En Guadalajara, Jalisco, usted nos está sintonizando en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer. En Mazatlán, Sinaloa, 1290 de AM y 104.3 de FM. Austin, Texas, 95.1 de FM. Y en nuestra plataforma, donde quiera que usted se encuentre, www.radiomujer.com.mx. Tenemos líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, 3122-1190-3647-1883 y un WhatsApp, 333-822-3208. Mis redes sociales, usted las escucha terminando este bloque. Ya las tengo aquí abiertas para que usted se comunique conmigo y en forma directa podamos compartir. Quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en la promoción de la página web de la semana anterior. Esta semana, usted puede ser el ganador del libro La Llave de la Buena Vida, de Joan Garriga. Él habla desde su amplia experiencia como terapeuta en un texto que nos da luz sobre el intento de vivir plenamente en un mundo cada vez más complejo. Para usted poderse llevar este libro, solamente tiene que ingresar a www.radiomujer.com.mx, ir a la sección de promociones y responder una sencilla pregunta. Participe y gane muchas sorpresas aquí en su estación Radio Mujer. ¿Cómo podríamos nosotros definir a una mujer maltratadora? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, yo creo que las conductas siempre son las mismas, ¿eh? Siempre son las mismas. Ellas culpan de una forma excesiva y desproporcionada permanentemente a sus parejas, a sus maridos, a sus parejas, ¿no? De los problemas de la relación. No hay una responsabilidad compartida. Todo, todo lo malo lo hace el otro. Desde ahí, ya empezamos bien, ¿no? Ellas generalmente se van a presentar como víctimas que son inocentes, ajenas a todo lo que está pasando, siempre haciendo notar los graves defectos de su pareja. No hay diálogo, no hay una autocrítica, no hay humildad, no hay disculpas. Y la percepción de la mujer siempre es furiosa ante lo que ella dice que no es un error, no se está equivocando, ¿no? Es por su culpa, porque él es un egoísta, porque es un inútil, porque es un idiota, porque es un desagradecido, por todo lo que usted guste y mande, ¿no? Pero ella no participa en esto que esté sucediendo. No participa. Esta es como la primer característica, ¿sí? Y entonces, como él es el culpable de todo, por supuesto, va a desfogar toda su rabia y todo su desprecio con él. Si el hombre también es violento, entonces, ¿con quién lo desfoga va a ser con los hijos? Pero aquí no vamos a hablar de ese tipo de violencia el día de hoy. Vamos a hablar únicamente cuando se maltrata al hombre. Si hay un hijo varón, claro que entonces toda esta furia va a ser descargada en el hijo varón. Grande, chico, adolescente, adulto, como sea, ¿no? Pero es contra el hombre, ¿sí? Contra el hombre. Vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy estamos hablando sobre la mujer maltratada, perdón, maltratadora, no la mujer maltratada. Y déjeme, veo, por aquí tengo algunas. Dice, mi papá proviene de un hogar donde fue abusado físicamente por su padre. Cuando se casó con mi mamá y yo era pequeña, abusó física y emocionalmente de mi mamá, pero desde entonces mi mamá usando eso como excusa ha abusado de él. Y para ser honesta, él también abusa de ella. No ha parado de menospreciarlo e incluso ponerse física contra él. Me duele mucho verlos. No entiendo por qué siguen juntos. Un saludo, muy buen tema y muy buena reflexión. Muchas gracias. Sí, sí, mire, en esto hay una complicidad. Es una relación, dijeran los psicoanalistas, sadomasoquista. A uno le gusta que le peguen y al otro le gusta pegar, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando hablamos sobre, no hay golpes, hay únicamente un maltrato, ¿sí? Hay un maltrato verbal, una desvalorización continua, una indiferencia, un desdeño contra el otro. Esto es muy, muy grave porque, claro, por supuesto que siempre va a haber un roto para un descosido, ¿no? Un hombre sumiso, un hombre que no tiene un carácter, una personalidad, una dependencia, casi hasta infantil, ¿no? En donde ha puesto en su pareja la parte maternal. Bueno, por supuesto que va a tolerar todo eso. Una persona sana, en su sano juicio, no tolera esa parte, ¿no? Me dice, Karina, suelo ser muy hiriente con mi esposo y he aprendido mucho en los programas, pero me cuesta mucho trabajo cambiar malos hábitos al hablar. Por ejemplo, le digo a mi esposo, siempre haces tal o cual cosa y después me doy cuenta y pido disculpas. Yo tuve un padre muy violento y una mamá muy sumisa. Ah, ahí voy. Ahorita voy a ver, no sé si hoy lo alcance, pero en el transcurso de la semana es, bueno, ¿dónde está el origen de esto? Porque no se supone que las niñas somos lindas. Y luego, ¿qué fue lo que pasó, no? Dice, me gustaría cambiar esas actitudes porque es muy buen esposo, lo amo y estoy consciente de que tengo que cambiar estas actitudes mías, sí. Dice, acabas de describir a mi mamá, tiene 50 años de casada y siempre con sus traumas culpando a mi papá de todo. Yo como su hija me desespero de que no reconozca que también ella comete errores, tantos errores. Saludos de Ixtlahuacán de los Membrillos. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que va evolucionando este maltrato? Le digo, podemos hacer una sutil diferencia. Hay mujeres mandonas, ¿no? Que no piden las cosas por favor, pero que son mandonas con todo el mundo, ¿no? Que son mandonas con sus hijos, que son mandonas con sus amigas, que son mandonas con sus maridos, con sus compañeros de trabajo. En donde como que su perfil es ese, ¿no? Como el de mandar. Esto generalmente se da mucho más en las hijas mayores o en las hijas únicas. ¿Por qué? Pues porque están acostumbradas a mandar y a que los demás obedezcan. Pero no queda en el ser mandona. Cuando estoy hablando de una mujer que maltrata, es no nada más manda, sino culpa. No hay forma de negociar con ella. No hay manera de que la otra persona tenga una chancita, ya no de ganar, digo, de empatar o de ser escuchado, ¿no? Es de verdad un terrorismo, porque ella tiene la razón y es de verdad inamovible. Esto ya es una violencia contra todos, pero vemos que hay mujeres que son un alma de Dios con el compadre, pero con su marido lo trata como gutierritos. O que son un alma de Dios en la oficina, pero con su esposo es de verdad un perfecto demonio. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos hablando de este maltrato específicamente con la pareja. Ahora, el maltrato suele escalar. No crea que se queda en un nivel. A lo mejor volteé yo y te hice la cara de, ay, ¿no? Así como burlita, a solas. Pero luego después te lo voy a hacer delante de los amigos. Y luego después voy a agregarle un comentario de, ay, tú y tus son deces, ¿no? O, ay, bueno, hablo, ¿no? Mente sagaz, ya hablo. Es como cada vez esto va como subiendo. Yo difícilmente, y no es que no exista, si hay mujeres que golpean a sus maridos, por supuesto que los hay. No como un hombre a una mujer, no. Digo, porque no tenemos la misma fuerza. Pero sí hay mujeres que de pronto les soltaron una cachetadón al esposo y, por supuesto, la tendencia del macho es a defenderse, ¿no? Y entonces te aviento y, bueno, pues con un aventoncito leve, pues a lo mejor nosotros vamos a dar hasta, saltarse a la parte y nos golpeemos. Y entonces diga, me golpeó. No, 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 no. Platícalo en el contexto. Tú te me fuiste encima a una mordida, te me echaste a los golpes, yo simple y sencillamente me defendí y al aventarte te trastabillaste y te caíste y te golpeaste y te descalabraste, ¿no? O por eso te hiciste ese morete en el ojo. Pero a veces pensamos que todo eso yo se lo hice, ¿sí? Entonces, el maltrato siempre va a escalar y está claro que si un día vienen y nos dan una paliza, no es lo mismo que si primero empieza con el control de los gastos, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el señor no de buenas a primeras nos empieza a golpear. La señora hace exactamente lo mismo. Empieza a lo mejor a quitarnos cierta facilidad en el gastar dinero, ¿sí? Me quita la tarjeta de crédito, por ejemplo. Hoy no me deja para la semana, ¿no? Ese es un tipo de violencia. Pero también, y estoy hablando en el hombre, pero nosotros como mujeres, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hacemos? A lo mejor, por ejemplo, fíjense que no hay nada más grotesco, sobre todo hoy entrando en el mundo de la tecnología y de todo lo cibernético. Si yo mando un WhatsApp y no me lo contestas, es como si yo te saludo o yo te hablo y no me contestas lo que te estoy preguntando. Probablemente no me contestes en este momento porque estás ocupado, pero más adelante me vas a contestar. Pero si pasa el día y no me contestaste, entonces esta es una agresión. Muchas veces las señoras no toman las llamadas. Y entiendo que a lo mejor estabas en el banco y no me podías tomar la llamada. Pero saliendo del banco te reportas, ¿verdad? Y te digo, oye, estaba en el banco y no te pude contestar. Dime qué es, este, ¿qué pasó? No, estos simples detalles son violencia. Esto es violencia. Fíjese cómo no necesitamos llegar al maltrato. El simple hecho de no contestar un WhatsApp o de no contestar un mensaje es una agresión al otro. Te estoy ignorando, ¿no? Si esto va subiendo de grado, al ratito no es únicamente no contestarte el mensaje. Si no aparte, cuando hablamos, oye, te mandé un mensaje en la mañana y vi que lo viste, quedó en visto, pero no me dijiste nada. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué crees? Que tengo tu tiempo nada más para estar contestando. Si yo tengo muchísimas cosas que hacer. O sea, yo sí estoy ocupada. Tú no, ¿eh? Yo sí estoy ocupada. Entonces, yo no puedo estar contestando el mensaje. Fíjese cómo ya, aparte de no contestar el mensaje, lo que te digo del por qué no te lo contesté, también ya lleva jiribilla, ¿cierto? Cada conducta que nosotros hacemos va de menor a mayor. Va en esta escala. El maltrato siempre va escalando. Siempre. Y puede ser que no te conteste primero el mensaje, no te regrese la llamada. A la hora de que me haces el reclamo, te devalúo más todavía. Y luego, ya simple y sencillamente por quítame estas pulgas, empieza un proceso de devaluación en la interacción del día a día. Y aquí es en donde esto se torna mucho más peligroso para el otro. Claro, para llegar hasta este punto, se debe de tener muy, pero muy poco sentido de valía. Vamos a corte. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y fíjate que no sé, me están hablando de Mazatlán y me dicen que antes nos escuchaban por el 104.3 y que ahora no nos encuentran. ¿Qué pasó que si estamos en otra estación? Le acabo de poner. Si hay alguien que nos esté escuchando en Mazatlán, dígame por qué estación nos está escuchando para pasarle el dato a nuestra amiguita. Sí, por favor. Dice, qué interesante programa. Me sorprende escuchar la imparcialidad con que tocas el tema porque no victimizas a la mujer solo por género, sino que analizas claramente justamente las personas por sus conductas. Mi pregunta es, ¿cómo un hombre puede salir de una situación así? ¿Y qué postura debemos asumir como ajenos ante una pareja que vive de esta forma? Gracias. Muchas gracias por su comentario y ahorita le voy a decir, mire, siempre hay, digo, no todos los hombres se van a permitir este tipo de maltrato. No todos los hombres lo van a permitir. Siempre va a haber algo que lo lleve a vivir y convivir con este tipo de personas. Esto es una realidad, ¿no? No es que se haya vuelto. No, no, no. Es que ya había algo ahí. Y ahorita le voy a hablar sobre algunas características de los hombres que pueden ser como más viables de ser maltratados por las mujeres. ¿Sobre todo con qué? Sobre todo con el objetivo de que usted como mamá no vaya construyendo y forjando desde ahorita a un hombre que permite esos maltratos, igual que lo hemos hecho siempre con las mujeres, ¿no? Que hemos dado como cierta información y decir, a ver, no permítase esto y esto y esto y esto y esto. Pero lo vamos a hablar en el transcurso del programa. A ver, lo que yo le decía hace un momentito, el maltrato nunca va hacia menos. Siempre va de menos a más. ¿Y cuál es el conflicto aquí? ¿Cuál es el verdadero problema? Que de torcerme los ojos pase a una cachetada guajolotera no es el problema. Créame que no es el problema. El problema es que así como va creciendo el grado de maltrato y la estrategia de maltrato en ella, va decreciendo en el hombre su seguridad, su valía, su virilidad, su capacidad de retirarse. Y entonces se cierra el ciclo. Decimos, se cerró el bucle. A mayor maltrato, menor valía. Y entonces a lo mejor usted empezó, porque así se empieza, igual que con las mujeres, a justificar el comportamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio dije algo o grité algo y luego la otra persona cae en cuenta y dice, oye, perdóname, sí, se me pasó la mano, de verdad, no va a volver a suceder. Para que en la tarde noche vuelva a suceder, ¿no? Y al día siguiente vuelva a suceder. Y le vuelve a pedir disculpas. Y a lo mejor usted dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí no te voy a perdonar. Voy a, digo, voy a poner algo que sea mucho más serio y te dejo de hablar tres días, ¿no? Y entonces ella va y me pide perdón y me dice, gordo, de veras, este, no sé qué me pasó. Andaba en mis días y tú sabes cómo me pongo radioactiva en esos días, este, por favor, bla, bla, bla. Y digo, pues sí, tiene razón, ¿no? Sé que esos días anda radioactiva y se pone así como súper intolerante. Y sí, seguramente por eso me, sí es cierto, ¿no? Y en la luna de miel, bueno, ¿qué le digo yo? Son, somos, tú y yo somos uno mismo, beso y beso. Y luego nos reconciliamos para que después máximo dos semanas se vuelva a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que mientras haya un mayor maltrato, primero a lo mejor te tuerzo el ojo, después no te contesto el mensaje, después no te devuelvo la llamada, después te empiezo a devaluar, ¿no? Tú crees que yo no hago nada, que nomás estoy para atender tus mensajes. No, mi vida, yo sí trabajo, yo sí trabajo, ¿no? Y se lo recalcamos como diciéndole, tú no. Y si de veras no, no, bueno, pues eso lo merma mucho más, ¿no? Este, después empezamos a golpear la virilidad del hombre, ¿no? Este, eso sí, no es que si fueras tan bueno trabajando como lo haces para estar buscando la entrega del tesorito, no, seríamos millonarios, ¿no? Pero no, claro, para eso sí no te da el oremos, ¿verdad? Ahí sí no te da, ¿no? Entonces es como empezar a devaluarlo en su capacidad, en su virilidad. Y luego en sus habilidades, ¿no? Oye, pues fíjate que estoy mandando un currículum para ver, están buscando gerente. Tienes hasta sexto, o sea, no la busques de gerente con que te den trabajo. Oye, pero yo acá tenía, sí, sí, pero era otra cosa, ¿no? O por ejemplo, le dice, oye, no me podrías ayudar a hacer mi currículum vital para poder llevarlo a las, tú que estás ahí en la computadora y que le sabes súper bien, me ayudas a hacer, ¿qué quieres que le ponga? A ver, estudios, cajón de arena, ¿qué más le pongo, no? Este tipo de devaluación con el hombre va haciendo al hombre más y más y más y más y más chiquito. Al grado que no le queda, igual que la mujer, no le queda fortaleza para poderse salir de esta relación tan, tan cáustica. Y ahí se cerró. Lo que sigue es, bueno, pues que la mujer le dé una patada o lo siga teniendo ahí de puchimbá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo aguanta usted y por qué ella lo da? Bueno, hay un perfil para un hombre maltratado. Para que un hombre permita ser maltratado por una mujer, primero, son hombres con muy poca confianza en sí mismos. Y no es que acabó conmigo, acabó con mi confianza. No, 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 no. Ya la traía mermadita y la poquita que traía, pues sí, la fue dejando ahí, ¿no? Pero de entrada no era el hombre muy, mucho más seguro. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, vamos poniéndola al revés. A mí o a la mejor a usted, mi reina, que nos esté escuchando. Un tipo, ya no digo me avienta, no, no, no. Me levanta la voz y yo digo, no, este no es el trato que yo quiero ni que yo merezco. Y encantada de conocerte, ¿verdad? Y no crea que levanta la voz ya que nos casamos. La levantan desde que somos novios, pero no lo queremos ver, ¿verdad? Entonces, no es que ella haya terminado con su autoestima o con su confianza. Ya la traía poquita, ¿no? Ya traía poquita. Hay pocas creencias de valía. ¿Por qué cree usted? Porque el primer maltrato lo obtuvo en casa, ¿sí? El primer maltrato. ¿Y de quién cree usted? Pues de su propia mamá. El papá a veces contribuye. Si el papá era violento, es verdad, el papá pudo violentar a este chico. Pero la mamá lo secundó. Y lo que hace de esto más grave es que el señor se permite, permite ser devaluado por su mujer, ¿no? Y se siente como atrapado ahí. Y esto es consecuencia de que también mamá tuvo mucha parte que ver ahí. Y nosotros lo hacemos. A veces sin darnos cuenta, pero nosotros lo hacemos. Por ejemplo, por ejemplo, no bueno, como no traen aguas, no las encuentras, ¿verdad? Como no te habla, por eso no la encuentras. Ah, pero qué tal, ¿no? Hay cosas en las que sí eres, pero bien trucho. Bueno, esta manera de devaluarlos a los hijos, pues entonces se va estableciendo como una pauta de conducta, ¿eh? Entonces, esta es una parte del perfil. Puede que haya sufrido maltrato de pequeño. Puede que sí, puede que no. No necesariamente tiene que serlo. Pero aquí hay una parte importante. Amor y sacrificio van juntos. Y esto es igual a dependencia. Su concepto de amor es, mientras yo me sacrifico más, amo más. Y esto lo único que nos lleva no es amar más, sino a depender más, ¿sí? Por supuesto, con todos estos conceptos, le va a ser muy difícil salirse de una relación en donde está siendo maltratado. Entonces, características de un hombre que permite ser maltratado. Baja autoestima. Baja confianza en sí mismo. Amor es igual a sacrificio, lo cual lo lleva a esta gran dependencia. Pudo haber sido maltratado de pequeño por papá, pero más por mamá, ¿no? Se cree inferior y de esta forma se sienten inseguros de poder salir adelante. ¿Por qué? Porque su creencia de inferioridad está ahí como muy presente, ¿sí? Vamos a corte y regreso con llamadas de nuestro público. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver, dice... ¡Ay, Carmelita! Oye, es cumple de Carmelita, cumple 50 años. Muchas felicidades, Carmelita. Muchas felicidades, que sean muchos más y bien, ¿eh? Y bien. Y luego, tengo aquí otra. Dice, mi hijo está juntado con una señora más grande que él por 10 años. Él la conoció cuando tenía 26. Él estaba casado cuando la conoció y tenía una hija que ahora tiene 18 y va a la universidad. Él tiene un hijo con esta señora que tiene 14. Y mi nuera es una persona muy manipuladora. Se hace lo que quiere. Mi hijo mantiene las dos casas. Y yo quisiera que mi nuera trabajara para que a él no se le haga tan pesado. ¿Cómo puedo convencer a mi hijo de decirle a su mujer que trabaje? No, 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 Carolina. No, no. Y luego, ¿por qué? Y luego, ¿por qué su hijo permite que la vieja lo maneje? ¿No? Si usted está buscando la manera de decirle cómo hacerle para que ponga a trabajar a la señora, no, 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 déjelo. A lo mejor él puede con las dos casas, ¿sí? No, no. Ahí es mejor no meterse. Dice, mi mamá siempre maltrató a mi papá y mi papá se desquitaba conmigo. Ahora que ya están grandes, se pelean los dos. Los papás de mi esposo están igual. En una discusión que tuvimos, me dijo que cómo nos arreglábamos. Cómo arreglábamos la situación. Que si nos agarrábamos a golpes y me molesté mucho. Esto puede ir subiendo de tono porque tenemos una histeria. ¿Por qué tenemos una histeria semejante? Pues porque los dos vivieron la misma historia, reina. ¿No? Porque los dos vivieron la misma historia. Entonces, bueno, pues lógicamente, este, aquí el asunto no es de, pues vamos poniéndonos a mano. Porque aquí lo que está haciendo él, te está tratando como hombre. Fíjese que eso es lo que sucede entre los hombres, ¿eh? Entre los hombres se agarran a moquetazos y lo resuelven. Siempre hay uno que gana, otro que pierde, descargaron su ira. Y al día siguiente pueden volver a ser cuates. Nosotros cualquier día nos damos un desgreñón y nos seguimos hablando al día siguiente. Pero por supuesto que no. Esto nos dura, pero hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Pero, este, los hombres no. Entonces, cuando él te lo propone, pues te está tratando como hombre. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que él te visualice como un hombre? Pues a lo mejor te la pones también muy machita, ¿no? A lo mejor igual te la pones igual, ¿sí? Y luego tengo por aquí en WhatsApp, ¡ay, Gloria, me da tanto pesar esto de tu perrito! No sé si ya lo llevaron con el veterinario, se le cayó de la azotea, este, se cayó. Primero los perritos no deben de estar en la azotea, ¿no? Ojalá y con esto ya lo bajen a casa. Llévalo con el veterinario, este, a lo mejor es únicamente un daño temporal y hay que tener mucha paciencia con el animalito. Si es un daño permanente, hay, hay maneras de hacer la vida más liviana al chiquito, al perrito, pero por supuesto no en la azotea, ¿sí? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes arreglarlo? Primero te voy a decir algo, ¿eh, Gloria? Si fue tu idea subir al perro a la azotea, no te la vas a acabar, ¿sí? Y yo estoy infiriendo que se te cayó de la azotea, ¿no? Ahora, este, casi no camina si no está fracturado, pero llévalo con el veterinario. Esto es sumamente importante. Yo, yo te diría, este, está muy triste, claro que va a estar muy triste, por supuesto que va a estar muy triste. Y cuando las personas están tristes, lo más que podemos hacer es acompañarlos, nada más, ¿sí? Pero sí te digo que si fue idea tuya, y te digo, yo estoy inventando, yo estoy inventando que se cayó de ahí, sí va a estar un poquito menos fácil. Y bueno, como que hoy no salimos a Mazatlán, hubo, tuve muchos WhatsApp de que no, este, salimos a Mazatlán, algo ha de haber pasado allá. No contestan, ¿verdad? Algo pasó, yo creo, pero en las oficinas de allá, ¿eh? Este, porque, porque nosotros no tenemos noticias de esto. Y luego dice que hay una cuñada que quiere tener solo hijas porque en su familia tiene varios parientes que son gays. Al hablar, ella se expresa muy superior y sabe lo todo en cualquier tema. Dice que su papá golpeaba a su mamá hasta que ya lo confrontó y es muy celosa. Golpea a su marido en la calle frente a sus hijas y mínimo una vez lo ha empujado. Cuando él va bajando las escaleras, dice que el único que está mal es él. Ella vino a encararnos de manera más clara, agresiva, que somos con ellos, es nuestra proyección. Pues no lo dudo, no lo dudo que no sean los más amables con ella, ¿no? Pero, este, pues sí, mañana vamos a ver el perfil de una mujer maltratadora. Dice, la sobreprotección de la mamá cuando se es niño también afecta la autoestima ahora de adulto. Por supuesto que sí, claro, ¿sí? Dice, mi mamá maltrataba a mi papá verbalmente. Ya cuando estaba pensionado lo que hacía, le parecía todo mal. Ahora yo estoy igual con mi esposo. No quiero ser así y sin querer así lo hago. Pero, sí, sí, a veces, es lo que yo les comentaba en la conferencia del sábado, ¿se acuerda? Le decía yo, cuando nosotros, cuando nosotros no abrazamos lo que es nuestra madre, cuando yo digo, no quiero ser como ella, hay una parte mía que la rechaza. Cuando yo la abrazo, abrazo esa parte y digo, no me gusta, pero es de mi mamá. No necesariamente yo tengo que ser igual que ella, pero es parte también de mi mamá. Es diferente porque lo que se resiste, persiste. Y luego dice, en casa tengo cuatro hijos, tres casados con sus tres reinas. Como se creen y además veo que no les ajusta nunca. Ellas son obstinadas, arrogantes, impronunciables su vocabulario, no saben cocinar, exceden sus gastos porque quieren comer en restaurante, a que las reinas y sexo débil. Siempre que hagan su voluntad, Ave María Purísima, agradezco haberme permitido decírselo a usted. Gracias a su radioescucha fiel. Mi reina, oigo un dejo de envidia en su mensaje, un dejo de envidia. Y nada más le recuerdo que ese hombre que trata como reinas a sus nueras, lo educó a usted, lo educó a usted. Y si usted dice, no, pero es que es un sobruto, ¿cómo les permite todo eso? De alguna manera yo contribuí. Entonces dicen, no tiremos piedras cuando vivimos en casa de cristal. Acuérdese, eso también se lo dije en algún momento en una conferencia. Nuestras nueras son las mejores mujeres que mi hijo pudo elegir. Porque no tuvimos un tonto, ¿verdad, mi reina? No criamos a un tarugo, ¿verdad, mi reina? Criamos al más inteligente, ¿ok? Pues es exactamente eso. Mi hijo eligió a la mejor mujer. Porque cuando hablo mal de su mujer, hablo mal de mi hijo. Entonces, mi hijo escogió la mejor mujer. ¿De acuerdo? Esto es nada más como para, porque cuando apuntamos con un dedo, hay tres que nos están apuntando a nosotros. Esta es la parte que necesitamos darnos cuenta. A ver, tengo. Dice, ¿qué hacer cuando conoces a un hombre? Te juntas con él y no deseas tener sexo nunca. Y lo peor es que me mantiene y es padre de mi hija. Pues como que al principio sí querías, ¿verdad, mi reina? Porque no creo que te haya embarazado por ósmosis. Dice, para mí es una tortura cada que quiere tener intimidad. Todo el tiempo estoy enojada y lo maltrato. Él se va de la casa, pero me pide que volvamos cada que me ve. Bueno, es que aquí, cuando tú dices, y lo peor es que me mantiene, tú no querías una pareja. Tú querías a un patrocinador. No querías una pareja. Querías a alguien que te mantuviera con un comportamiento totalmente infantil, depositarme en alguien. Y claro, las niñas no tienen relaciones sexuales. Cuando vemos al hombre como nuestro padre, no tiene relaciones sexuales. Pero sí quiero que me mantengas. Es muy fácil, mi reina. Te pones a trabajar y lo mandas a la calle. Así de sencillo. Pero lo mandas a la calle y le estás pidiendo que te dé dinero para que te mantenga. No, pues así, ¿cómo? Él cree que tiene todo el derecho de tener relaciones contigo porque te da dinero. ¿No? Y tú quieres que te dé dinero, pero que no tenga relaciones contigo. Y yo no digo que esto sea un trueque. Pero vivir en pareja implica muchas cosas. Y entre ellas, tener relaciones sexuales. Yo creo que aquí, desde el principio, la relación no estuvo estipulada bien. Piénsale un poquito. Y no se vale. Dale la oportunidad a él de que sea feliz con alguien que sí lo quiera. Es válido eso. Mil gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero y lo espero mañana en punto de las 12 del día, hora del centro. En este es su programa Dentro de Ti. Hasta mañana.